Ayolte Siempre viviendo entre luces, rodeado por tus palabras Mi alma estaba enamorada, de tu manera de amar Era feliz en tu seno, estaciado en tus cuidados Arrobado por tu ser, pero un día tu pasión Me ha embotado el pensamiento, y el norte por un momento Perdí en mi agitación, y he vagado a la deriva Sin darme cuenta enseguida, que había herido un corazón Y luego cuando termina, me encuentro con tu mirada Y tu corazón herido, y en mi pecho un gran dolor Y el dolor se incrementaba, cuando las horas pasaban Como si una fuerza intensa me oprimiera el corazón Y lloro, te llamo y te ruego, pero parece que el cielo A mis labios se cerró Intente alcanzar una estrella, y hablarte a través de ella Pero un nube se oculto Y lloro, te llamo y te ruego, pero parece que el cielo A mis labios se cerró Intente alcanzar una estrella, y hablarte a través de ella Pero un nube se oculto Y no te quiero perder, porque eres mi adoración La potencia de mi ser, la sonrisa en mis labios Willy Santa María, el príncipe Sabes La potencia de mi ser, la sonrisa en mis labios Sin ti se me va la vida, pues me arranque de tus ramas Pero en fuego no he caído Y aun conservo la esperanza, de injertarme nuevamente A tu tallo he de beberme, tu dulce sabía de amor Sé que tu no me desprecias, porque de ti he sabido Que un corazón oprimido, la espalda no le dará Y yo estoy arrepentido, tanto al saber que sufre Mi falta me duele más Ponme una penitencia, la censura más amarga Que para reconquistarte estoy dispuesto a aceptar Pero no me alejes nunca, más allá de tu lindero Porque si te lo aseguro, la muerte me llevará Y te hablo, te ruego y te lloro Pero parece que el cielo, a mis labios se cerró Intente alcanzar una estrella, y hablarte a través de ella Pero nube se ocultó Y no te quiero perder Porque eres mi adoración La potencia de mi ser La sonrisa en mis labios Y no te quiero perder Porque eres mi adoración La potencia de mi ser La sonrisa en mis labios